Esto es lo que digo para vos mamá y a mis hermanos de parte de Walter Pérez ¡Aguante la chama, mesera! ¡Toma yana! ¡Aguante Córdoba, tu piel! Y así te saludo, a vos Paula y Estela Vinetti de Montegrande, Buenos Aires ¡No se me quede colpito gobe nomás! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Para Doña Lucia Sotelo, de parte de Daniel Mi amigo Ale y Juancho Barrio Nuevo y el petizo Gaby que no se quede Y para nuestro querido amigo, para vos Paquito Lezana y toda tu familia ¡Aguante la chama, mesera! ¡Aguante la chama, mesera!